Quiero tener ropa, mi propia mochila, quiero tener algo para comer y... Cruzar a Estados Unidos. Una señora se fue de aquí y la volvieron a regresar. Explicó la pequeña de seis años, Valeria Olivia Martínez, quien a su corta edad no sabe de qué se trata la medida sanitaria que mantiene la frontera cerrada para pedir asilo en Estados Unidos, conocida como Título 42. Pero sí entiende las dificultades que existen para cruzar desde que llegó a finales de septiembre a este refugio en el norte de Tijuana junto a sus padres y cuatro hermanas. Nos cayó una inundación dos veces en el mismo mes, el 16 y el 20 de septiembre. Entonces, eso ya básicamente nos movimos. El hondureño Augusto Martínez es el padre de Valeria, nacida en México. Según explicó a La Voz de América, se asentó en Villahermosa, Tabasco, tras huir de Honduras a Guatemala en 2014. Llegaron allí a matarme, al hotel donde estaba allí en Guatemala. Y mataron a la señora del hotel, no me mataron a mí. Entonces nosotros, luego que pasó eso, fuimos a la embajada de Estados Unidos, en Guatemala, para pedirle que nos dieran asilo político allá en la embajada porque teníamos mucho miedo. Hay una necesidad muy fuerte cuando salen. Cuando salen por problemas de inseguridad y desplazamiento forzado, no tienen otra opción más que venirse. José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana y quien está a cargo de este refugio, reconoce que a pesar de la decisión de un juez federal de bloquear temporalmente la eliminación del Título 42, familias como la de Martínez seguirán llegando a poblaciones fronterizas. Hay esas posibilidades que empiecen a llegar a la frontera, a todas las zonas fronterizas, no solamente Tijuana. ¿Por qué? Porque eso nosotros prevemos que ha sucedido. Sucedió el año pasado. El director de este refugio en Tijuana, México, asegura que esperan que un gran número de migrantes puedan llegar en las próximas semanas. Sin embargo, cuestiona la capacidad que tendrá esta y otras ciudades fronterizas para acogerlos. Los albergues ahorita están al mínimo del 80%, cada uno de ellos. Como usted decía, hay más de 20, aparte de los oficiales, que son dos. Con o sin Título 42, el equipo de la Patrulla Fronteriza, que trabaja en el sector de San Diego, seguirá haciendo cumplir la ley, aseguró a la Voz de América a su subdirectora, Patricia McGurdaniel. El hecho es que las leyes de inmigración no han cambiado desde 1996. Hemos tenido una serie de órdenes ejecutivas a lo largo de los años bajo diferentes administraciones, pero el Título 8 y el Título 19 son nuestros principales títulos, y continuamos procesando y acelerando el procesamiento de las personas que están llegando, dependiendo de la categoría en la que se encuentren y de las afirmaciones que hagan sobre su situación. Aún así, la entrada de unos 20.000 ucranianos entre marzo y abril por Tijuana, a pesar del Título 42 y en virtud de una excepción humanitaria de la administración de Joe Biden, ha generado cuestionamientos. El sentir de todos estos centroamericanos que han estado esperando aquí por años y que se les ha dicho que no pueden ingresar por una norma de salud pública y de pronto llega esta otra migración, rubia, blanca y demás, y resulta que ellos sí pueden ingresar. Para ellos no hay esta restricción del tema de la salud pública. Soraya Vázquez Pesqueira, subdirectora de la organización Al Otro Lado, fue clara al indicar que existe unanimidad en el apoyo a las medidas a favor de los ucranianos, pero cuestiona la exclusión de los otros grupos, algo personal para Augusto y su familia. El sufrimiento que tienen los niños ucranianos es igual sufrimiento que tienen los niños nuestros. El hambre que existe allá también es el mismo hambre que nosotros. Los tiros rusos son igualitos a los tiros que usan las pandillas y toda la criminalidad que está ahora en el continente. Que genera, según él, miedo creíble, por lo que pide la oportunidad de presentar su caso. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México. ¡Suscríbete al canal!